este es puti problemático y hay que coger miedo y yo bien y yo bien orgulloso estaba los puti en el VIP coño que bueno en el live le dije coño que bueno papi que chévere ese cabrón llega como sea no sé pero yo no sé cómo lo hace algo él dirá yo no sé si él llora yo no sé si él se arruinó en el sitio a estar tragando leche yo no sé que ese cabrón oye tú sabes lo que pasa burbu que puti es querido entiende él es lo opuesto que yo que soy yo papi puti puede ser querido pero si papi ahora mismo el equipo de esa gente pues quizá hay gente que lo conozca porque no puede decir que no pero cabrón son gente que son bien estrictos que están ahí cabrón me sigue pero él es serio y se corta bien hay que admitirlo hostiga a la gente pero se corta bien no no estoy diciendo que no vuelvo y te repito yo no estoy tirando la mala simplemente dicen que el cabrón sin carnet está allí burbu ahora que estás aquí sobre sobre lo que dijo gallo que tú piensas que todos los influencers no eso hemos reunido y coger ahí una suite en el VIP cada cual cada cual tiene derecho a elegir lo que sea yo por lo menos en lo personal yo yo burbu PR yo tenía yo tenía pérdida y palo para las dos funciones ok viste no te voy a preguntar no te voy a preguntar pero dime te voy a ser juntado con los demás influencers y como él dice todo todo junto todo por tu lado sola no tengo problema con nadie yo no tengo problema pero cuando tú me hablas tú no si tú me estás hablando del choriceo porque en el en el en el en el en el gran visión no había el suite habían secciones pero sí VIP así tú sabes habían habían envían VIP pero él estuvo en los dos después no le quería el choli pero es que en el choli para que yo voy para el choli a ver una pantalla no sé voy a hacer las dos como que se puede hacer las dos tú voy a escoger cuál de las dos tú querías estar pero en donde en donde en la suite dime en qué parte era la suite de de del choriceo él dijo suite pero era un jíbaro ponle un VIP fue la palabra más usada ustedes no pueden hacer ustedes no pueden hacer lo que diga Gallo ahora te pregunto yo a ti si Gallo estaba tan molesto quería hacer porque él no vino a Puerto Rico y fue para la suite tú sabes que yo no puedo entrar a perder cuando él quiera y como tú tú sabes dime lo dime lo yo lo único que voy a decir es una cosa sea lo que sea el chamaquito entró VIP y mucho o sea regalado se ha prestado o sea como sea el cabrón entró al VIP y hay que admitirlo hay mucho hay mucho que con chavos y toda la mierda y toda la movie conocemos 30 cabrones y no entran cabrón se quedaron se quedaron fuera diciendo que tengas aquí última hora exacto exacto Jay está mal porque es un cabrón es un mentiroso lo que sea que sea cabrón está bien hay que admitirlo entró VIP así tampoco así él no es un cabrón ah no el cabrón así yo sorry pero tú sabes entró VIP es verdad es verdad y te doy la razón que que no sé cómo carajo pero llegó me sigue oye ese es el punto cabrón el punto es que mira él no asombra a todo el mundo cabrón el que no tiene chavo el que no conoce a nadie está en el VIP entonces está el que conoce a todo el mundo el que tiene chavo el que ronca y todo cabrón y no estábamos en VIP ¿te hablas de mí? ¿te hablas de mí? no no cabrón yo le ando de VIP puti yo no sé si tú estabas ahí o no cabrón porque tú también tienes una feca ahí de que el bote que siento que si lo estás tú tienes una movie cabrón y yo no sé qué carajo tú eres él no sé si tú eres ¿qué va a hacer? cabrón me voy a hacer yo cabrón tú sabes hoy tú ronca cabrón ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás ahora mismo? porque tú ronca yo tengo un bote cabrón eso te lo dejo a tu país eso es heredado toma nene para que no joda más nada porque aquí tiene un bote el capitán usted tiene que salir al bote y lo vas a ver vení tú estás de bota me voy me voy mira yo no soy como puti que tengo que poner mucho filtro para irse cabrón pone los panqueños y todo mira los filtros estos las matas y nos fuimos pero yo no te confío a capi ¿qué le pasa a la gente? Burbu ¿qué entonces? ¿tú fuiste? ¿tú fuiste? no mi amor ¿por qué no fuiste? eso lo que él dijo tiene un poquito de razón yo pienso que el momento era ahí para todo el mundo unirse y vacilar y como que pues pasar la vida pero ¿por qué el momento? dime dame una razón eso fue histórico Burbu lo que ese hombre hizo ¿y? ay ¿cómo que ahí? ok 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 fue histórico eso es cierto no lo estoy diciendo que no ok nos reunimos los influencers llegamos al VIP Fai se pasó cabrón un VIP escúchame y el día de hoy ¿dónde van a estar? te estoy diciendo el concert un Airbnb por dos digitis y ya todo el mundo para su lado ¿entiendes? pero eso es algo que ganó India ganó India diablo es que India estaba bien linda pero ¿verdad que? no 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 pudo haber ganado India si esa fue la que hizo lo del gato ¿qué del gato? eso no lo vi hizo es que cabrón hizo eso ahí mismito ahí pero no puedo hacer y no me diga no me diga que ganó India después que hizo como el gato confirmando confirmando eso eso va a ser una de las reyes por eso del gato eso va a ser eso va a ser va a ser el meme el meme el meme ¿tú verás? ya Molusco hizo un meme Molusco es macho ¿y un gato? no puso la canción de Joey Randy y ella miau ¿qué canción es esa? a Joey Randy a lo mejor la chamaca para que tú piensan que es una brutería pero ella se fue con eso achito los molusos de estrategia pero que ven y pregunta que te digo que piensan que era una qué una brutería una brutería dijiste ella que a lo mejor pensó todo el mundo pensó que es una brutería lo que ella hizo del gato y se quedó mera se le quedó en la mesa de los jueces y ganó como yo es como yo es como yo es como yo piensan que era una brutalidad no te vayas a tu culo oye pero se quedó y ganó hay que darse como yo como puti si tú fueras india como un gato puti si tú fueras india ah se cayó espérate sin querer se va a caer en la capita hombre con tu gato puti mera te puc yo clavé para cagar como un gato a ver si gana pero hazlo como brutería cabrón a lo mejor eso fue hasta regla humera vas a hacer como un gato para que te vayas viral vas a ganar y ahora la chamaca se va a hacer bien viral y todo el mundo va a estar hablando de ella en todos los medios brutería sobrina de una batería diablo no sobrina de una batería vete para el carajo que vamos a ver chagas como hacen los gatos puti para que si fueras tú fueras india como tú harías para ganar ese título chagotete un gato chingado te están chingando cabrón lo estás metiendo trae los gatos cuando chingan lo perdimos lo perdimos ay ay el bicho el bicho sácalo sácalo ya no ya no está ya te llegó ya no el bicho el bicho sácalo puti a eso no hay nadie como puti este personaje es buen cabrón este personaje no sirve de verdad este personaje es el duro si a la madre puti la leyenda ay la cure él viene ahora ¿cuál viene? se supone que venga el de jugaremos moverte a luz verde y el de los negritos bailando ¿viste? jajajajaja jajajaja jaja jajajaja jajajajajaja jajajaja los dos que dije jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja com hojo puta yo no sé eso puede salir bien de un lei mi amor y cayó en el BHIP de Bhabo igual mi verdad que cropo jajajaja 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 a ver marno un esque de Stellen No, algo tiene que haber, ahí hay algo. Hola. Hola, mami, ¿estás haciendo la fila todavía? No, yo estoy en un negocio con mi amiga aquí. Ah, ok. ¿Estás bien? Espérate que esto... ¿Qué está? Como que esto está pareciendo a este agallo. ¡Ah! Vengo a decirte buenas noches, buen provecho. Buen provecho. Yo no estoy comiendo. ¡Ah! Te pusiste así una mesa, pensé que estaban comiendo, disculpe. No, no, estamos bebiendo ahí. Digo, yo no estoy bebiendo, pero ellos están bebiendo ahí, jangueando. Pero, lo que pasa es que tú conoces... Pero, los likes y eso. Y como que al principio era cool, pero ya no. Ya no... Pero, ¿por qué? Porque yo soy casado y no te contesto los DM. ¡Ah! Yo nunca te contesto los DM. Yo nunca te contesto los DM. Mi amor, con todo y respeto, con todo y respeto que ustedes se merecen. Yo quisiera poder escribirla toda y te quiero y con razones. Pero, la realidad, yo soy un tipo casado y te he dicho este día uno. Mira, ¿en qué punto tú estás metiéndote? Perdón, mi amor. ¿En qué punto tú estás metiéndote? Mi amor, le agarras a la... ¿entiendes? Es lo más real que hay. Tú me has visto en... Bulbu, para ti, los tres influencers más lindos, ¿quiénes son? DPR, para ti. Ok. Ya, vale. Los tres. Dale a los tres. Ya que hay dos mujeres aquí, me están respetando, Bulbu. Así que, en posición de mujer, dale a los tres. Para ti. Para ti, ok. De los más lindices, CJ Lessie, Michael Flood. Michael. ¿Quién? ¿El Gorlo? Michael. Michael, J. Lessie. De los más... Tú sabes, porque eres influencer también y Benny está en esos tres top. Pero tú... ¡Oh! ¡Oh! Saca a Benny, por respeto, saca a Benny, porque Benny, tú sabes, arriba. Sí, arriba, suba la tienda. ¿Es influencer? Meta otro por Benny. ¿Qué meta otro por Benny? Por favor. Ah, pues, putiflow. Ok, ya sabemos, ya sabemos que yo estoy en el top tres de la Bulbu. Ahora tú, mi amor, que voy a escuchar los títulos. ¿Qué ha dicho que tú estás en el top tres? Dime tú tres, mami. Si te estás pichando para contestar a Bulbu, es que soy yo, es obvio. Dale, contesta tú ahora, mi amor. Gracias, Bulbu. Bueno, me gusta este Jailes, sí, pero es un nene. Pero me gusta el... No, no voy a crecer. Michael, estoy de acuerdo con Bulbu, Michael. Michael, no, él no tiene labia, hace un gorlo asqueroso, por favor. Y yo, mami, porque yo no soy mucha, pero yo puedo ser lindo para ti, bebé. Ah, también, eres preciosa. No, no, y Benny es lindo, pero... Pero Benny es compositor, artista, podcast, o sea, Benny... Pero si me pones a escoger entre tú, este, puti y mondongo, coja mondongo. Ok. Sabemos que soy yo, sabemos... ¡Ya, abrio, diálogo! No, no, tú no viste eso. No, no, yo me voy. No hay ninguno, ni el televisor, ni el radio que se me para el dao. Tú me has visto la pinta a mí, Benny. Tú sabes que si yo me pongo palomí o el cabán, a mí ninguno se me para el dao. Yo sé tres lenguajes, entiendo lo que te digo. Es que español, español, inglés, mucha humildad. Yo he viajado al mundo. Yo tengo clases, mi amor. Por eso es que yo soy diferente a Gallo. Y por eso es que para mí... Bueno, pero tienes unas actitudes como él. ¿Por qué, mi amor? Si yo no le falta respeto a las mujeres ni nada así. Pero... Pero está diciendo que... Perdón. Yo nunca la he escrito, jamás. ¿Estás segura? Déjame... Estoy diciendo, mejor prefiero escribir la mondongo. Ok, voy a tomar tu nombre y voy a verificar. Yo doy muchos delete porque después de 99 se queda ahí el numerito y se me frisa. Así que yo doy muchos delete diariamente. Sí, pero ya estás metiendo la excusa. No, Burbu. Ven y meto una cuarta y vamos a preguntarle a los dos tres. Porque yo estoy en inglés, español y mucha feca. Vale, vamos, 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 vamos a ver el dos tres. Vamos a ver. Por favor, porque ya Burbu mencionó sus dos mejores... Minas, no, che. Pero, tu top tres, vaya mesa, tu top tres. Mi top tres, definitivamente Burbu, te amo. Michael me hace reír con pinga. No, no, pero de lindo. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De los mil? ¿De qué estamos hablando? El capitán dice que es un top tres, que este es el top tres de los lindos, que digas el tuyo, de los influencers. Ah, de los lindos. Definitivamente hay que mencionar a Jay Lexis. Hay que mencionar a Rosalind. Rosalind es bella. De los hombres, de los masculinos. Ah, hombres todos. Sí. Categoría, ven. Respeto, ¿verdad? Vamos a poner a Mondongo ahí, porque Mondongo es lindo. Mondongo, Mondongo es que darle amor. Los gorditos se merecen el amor también. Y vamos a meter a Michael, porque Michael es versátil. Ok, esto es un chiste. No está dando gracia a mi gente. No quiere el meterle. Pero espérate, 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 espérate. Maldito cabrón. Maldito cabrón. Aguántate ahí, aguántate ahí. Es lo que la gente quiere decir. Tú no te puedes meter en el toqueo obligado, cabrón. Tú tienes que respetar. Tienes que respetar. ¿O qué tú quieres? ¿Qué ya diga el capi? No hay que decir la verdad sin joven. Ah, maldito infeliz. Maldito infeliz. ¡Cógelo serio! ¡Cógelo serio! ¿Qué ella está diciendo, cabrón? ¡Cógelo, ella está llave a este, a este, que sea real! Ah, pues ella es palca. ¡Qué cojones! No hay que decir la gente que tiene el toqueo obligado. Mencionate a tus dos mejores amigos, ya. La verdad, y la gente los va a mencionar, a toditos los va a mencionar. Pues, y a mí también me podían mencionar y yo no lo quisiera. Pero te podían, pero no estás cayendo en el toqueo. Y si, y si tuvieran que estar con uno de esos influencers algún día, ¿con cuál sería? Con Jay Lexi. El de los chavos, yo. Es lo que te calles, no tienes presencia, ¿qué pasa? ¿Quién quiere ese chamaquito? ¿Por qué te muerdes si están diciendo la verdad? Es mordera, es la realidad, burbu. Ustedes saben que esto es un tiste. Pero estás mordido. Ay, vamos a decir cualquiera otra, pero no. Dejen la mierda. Pero dejen. O sea, que es una falta de respeto que pongan a mondongo por encima de ti. Sí, es como que un chistecito ya, como que... No, papi, 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 escúchame. Ese es el chiste, gracias. Ok, puti, puti, puti. Puti, escucha, puti, que toque a ti, puti. Menciona los tres influencers más lindos. Yo soy maricón. Oye, no, pero puti... Oye, pero menciona los más lindos que se vea. No, no quiere decir que tú puedes decir... ¿Qué es Jay? Un hombre puede decir a otro diablo, el cabrón, el cabrón la mete, es bonitillo. Eso no te va a hacer maricón. Escucha, escucha. Burbo. ¿Tú ves? Ya esto es un chiste. Cojolo serio, maldito cabrón. ¿Pero qué es chiste? Es mi opinión. Tú también te metes en mi opinión. Oye, acá... Está diciendo, Burbo, que tú sabes el culo de Mbuti y todas esas cosas. Dale, dale. Chico, maldito cabrón, cállate la boca, tú viniste ahora. Burbo. ¿Quieres decir... Marco Alfiones? Ay, esto es un llame de bicho. ¿Ves que ese es el chiste, cabrón? Puti, salte. Cabrón, cabrón, no eres chistoso, el hombre de bicho. Tienes la rutina de un hombre de bicho con este cabrón. Ay, muñeta. Claro, ves lo que te digo, güey. Ya esto es un chiste, Burbo. Esto no fue chistoso, lo dañaste. Yo me río por puti. No, no, tú sabes lo que hiciste. No, no, tú sabes lo que hiciste. Un chiste, me mencionaste indirectamente. No, 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 no. No, 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 no. No te puedo dar un tercino. Cállate la boca. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! que no lo supera no lo supera no lo supera hasta que lo dañaste el burbu pero cabrón ella no dijo burbu normal cabrón pero empezaste con el relajito la verdad cabrón cabrón tú no eres un hombre lindo tú puedes pasearte entrepasable pero tú no eres tan lindo yo estoy arriba ¿qué te pasa? tú eres pasador el galán así de novela yo sí puedo ser el actor de novela cabrón ¿qué actor de qué galán es? yo soy un galán yo miro seis pies 190 libras el dólar es que tú mides cuatro cabrón si tú eres más bajito que yo y miro uno no sé Benny es un poco más alto y Benny es alto Benny es como 62 Benny es más alto que yo pero tú no eres más alto que yo cabrón pues qué pero como yo no me pido foco no vamos a ver yo te quiero que pido foco si tú cabes en un cofre mágico su madre y hue puta si tú cabes en un cofre mágico cabrón tú eres chiquito con cojones no mira la foto mía con Benny y con Mickey Wood Benny es un poco más alto que yo porque tú tenías una estrella ortopédica por eso cabrón no una yorlandesa que usan la gente por ahí que le dicen la retro once así